¡Hola viajeros! ¿Estáis pensando en hacer un crucero pero aún no has escogido el barco? ¿Estás pensando que no sabes cuáles son los destinos que deberías visitar? En este vídeo quiero ayudarte a que puedas elegir tu crucero ideal. Soy José Alberto Navarro y esto es ¡Viajar está de moda! Lo primero que te tienes que preguntar es ¿qué esperas de tu crucero? ¿Estás buscando un destino en concreto? ¿No sabes aún dónde ir pero te apetece navegar? ¿Te apetece ir en barco? ¿Buscas planes y diversión a bordo? Todo eso es algo que es muy importante que tengas en cuenta a la hora de elegir un crucero. Os voy a explicar un poquito. Imagínate que quieres plantearte un viaje muy tranquilo. Quieres descansar, quieres poder visitar alguna que otra ciudad y te da exactamente igual dónde vayas. Sí que es verdad que te puede interesar alguna ciudad que no conozcas pero te gustaría poder relajarte, disfrutar de tu piscina, tu jacuzzi, tomarte una copa, disfrutar de un todo incluido tanto de comida como de bebida y si es posible visitar alguna que otra ciudad durante algunas horas. ¿Qué tipo de crucero elegirías en esa ocasión? Pues en un caso así tienes que buscar un crucero con un buen barco. Es decir, puede ser que haga el mismo itinerario otro barco pero tal vez un poco más antiguo o con menos servicios y en este caso no te lo recomiendo. Así que si quieres hacer un crucero para disfrutar del barco y tal vez un poco destino busca un gran barco. ¿En MSC? Pues el MSC Grandiosa, MSC Seesor, MSC Seaview, están saliendo del Mediterráneo por ejemplo y por supuesto el MSC World Europa. Son barcos grandes, enormes y que vas a poder disfrutar muchísimo de ese barco. ¡Ojo! No me olvido del MSC Bellissima, otro barco impresionante, que es de la misma clase que el Grandiosa, de la clase Meraviglia y también vas a poder disfrutar, MSC Virtuosa. Toda esa clase de barcos son barcos ideales para disfrutar del barco. Si nos ponemos a hablar de otras navieras, pues en la misma línea tenemos a barcos como por ejemplo el Costa Toscana o el Costa Esmeralda. Son barcos de lo más impresionante que tiene Costa, son los mejores barcos que tiene Costa y estoy seguro que en esos barcos vas a disfrutar. Y también otro super barco que vamos a tener este año en el Mediterráneo, pues es de Royal Caribbean el Symphony of the Seas. Un barco impresionante. Estamos hablando de los barcos más grandes del mundo. Es verdad que el año pasado estuvo el Wonder of the Seas, pero ahora nos traen el Symphony of the Seas. Así que si quieres disfrutar de un buen barco, recuerda la clase Meraviglia o la clase Seaside de MSC. Por supuesto, también metemos ahora la nueva clase World de MSC, que es el World Europa, el Costa Toscana o el Costa Esmeralda y también el Symphony of the Seas, si queremos hacerlo en el Mediterráneo. Y si lo que buscas es visitar algún lugar en concreto, no hace falta que te fijes en el barco. Fíjate en el itinerario. Entonces, si vas a elegir un crucero conforme el itinerario, pues no te preocupes por el barco porque al final vas a disfrutar en cualquier barco, vas a estar cómodo. Eso sí, dependiendo de dónde quieras ir, es posible que los barcos sean un poquito más pequeños y no tengan tanto servicio. Por ejemplo, en las islas griegas se suele utilizar barcos más pequeños. Hay bastante menos personas, va a haber también mucha gente dentro del barco porque va a ser un barco con menos personas, pero suelen estar llenos, pero vas a tener muchas menos cosas. En este caso, islas griegas, por ejemplo, fiordos, que sí que tiene barcos un poco mejores, pero son destinos para disfrutar del destino más bien que para disfrutar de hacer muchas actividades en el barco. Así que hay que tenerlo siempre en cuenta. Algo que también es muy importante a la hora de elegir tu crucero ideal es elegirlo en base a con quién vayas. No es lo mismo ir en un plan de pareja que ir con un gran grupo de amigos. ¿Por qué? Pues normalmente cuando uno va en pareja suele tener planes más tranquilos. Planes en los que tal vez si quiere ver algún destino en concreto va a poder ver algunas cosas, pero va a poder disfrutar de estar más tiempo con su pareja, tal vez en el camarote o en cualquier parte del barco, de forma más tranquila. Pero si uno va con sus amigos, normalmente nos suele gustar disfrutar en el barco a tope. Así que cuanto más piscina, más parque acuático, más actividades tenga, más a gusto vamos a estar y mejor lo vamos a pasar. Entonces si vas en pareja, yo personalmente te recomiendo que si puedes contrates un balcón porque al final vas a poder estar más tiempo en el camarote, vas a poder abrir tu ventana, disfrutar de la navegación, de estar a gusto con tu pareja y también vas a poder disfrutar del barco, pero no sueles estar tanto tiempo fuera. Pero si vas con un grupo de amigos, está claro que el balcón siempre será mejor. Pero si no puedes, sí, que no te importe contratarte un interior o un camarote con vistas, porque al final vamos a estar más tiempo fuera con los amigos haciendo un montón de actividades, excursiones, etcétera, y vamos a pasar mucho menos tiempo en el camarote. Así que tal vez decidamos gastarnos ese dinero extra del balcón en un paquete de bebidas mejor, por ejemplo, o en alguna excursión o incluso una cena temática porque vayamos con los amigos. Así que esa es una de mis recomendaciones para elegir tu crucero ideal. Y por último, algo muy importante a tener en cuenta a la hora de elegir tu crucero es tener claro cuál es tu presupuesto, cuánto estás dispuesto a pagar por tu crucero. Si eres de España, salir de Valencia o salir de Barcelona suele ser lo más económico. Si queremos por rango, tenemos los cruceros por islas griegas, que suelen ser algo más caros, fiordos bastante más caros, y por último, Caribe es bastante más caro, hablo para los españoles. Seguramente el que esté cerca y sea de Latinoamérica, por ejemplo, para un latinoamericano será más barato viajar por el Caribe que venir al Mediterráneo. Así que hay que tener en cuenta que si queremos gastarnos menos dinero tenemos que salir de lo más cerca posible. Al final, es muy simple, los gastos de transporte van a tener que incluirse y siempre es más fácil volar o viajar en coche cerca de nuestra de nuestra casa y poder ir a un puerto cercano. Y algo que recomiendo encarecidamente es, si es posible, contrata los vuelos con la naviera. Habla con tu agencia y pídele los vuelos, porque aunque puede ser que te salga un poquito más caro, te va a incluir los traslados, te va a incluir las maletas y además algo muy importante, que si hay algún problema, algún retraso, alguna huelga, haya lo que haya, el barco te va a esperar, porque está esperando a un vuelo que normalmente suele estar charteado o a un vuelo que está contratado con la propia naviera. Ahora, si tú eliges y decides coger por tu propia cuenta y riesgo un vuelo y el barco tiene que salir, amigo, el vuelo, el barco, perdón, no te va a esperar. Así que ya sabes, si quieres contratar un crucero fuera de tu destino, fuera, perdón, fuera de tu zona, contrata el vuelo o intenta contratar el vuelo siempre con la naviera. Muy bien, viajeros, pues esto ha sido todo en este vídeo. Vamos a hacer un poco de resumen. Ya sabes, si vas en un grupo y quieres disfrutar al máximo del barco, te recomiendo un super barco, un gran crucero y para ello no hace falta ni que te fijes en el destino. Disfruta del barco y si vas a ir con amigos, disfruta al máximo con tus amigos en el barco. También puedes disfrutar de los destinos. Si quieres disfrutar del destino en concreto, da igual el barco, disfruta de estar en ese sitio, disfruta de esas escalas y si quieres estar con tu pareja o con tu familia, también da igual el barco porque todos los barcos de las navieras de hoy en día son maravillosos. Y ya sabes, si eres español, si estás residiendo en España y quieres viajar barato, lo mejor Valencia, Barcelona o tal vez Tarragón, algún puerto de la península. Todo lo que sea salir fuera de España va a suponer un gasto extra. Y para los que tal vez nos escuchéis de Latinoamérica o nos veáis, perdón, de Latinoamérica, posiblemente para vosotros sea más barato viajar desde Miami o viajar desde cualquier puerto latinoamericano. Si queréis venir aquí, pues ya sabéis, al final suele ser bastante más caro gastado básicamente por el precio de los billetes. Pues esto ha sido todo en este vídeo. Espero haberte ayudado, que puedas elegir tu crucero ideal, lo que más se adapta a ti y espero que todos mis vídeos te sean de gran ayuda. Si es así, si te ayudan, pues me des un gran favor si te suscribes, si le das a la campanita y así te pueden llegar otros vídeos. Y ya sabéis, si hay algún consejo, algún tipo de pregunta que tengáis, no dudéis en hacerla. Estaré encantado de resolverla. Pues hasta aquí, espero veros muy pronto de viaje.